Aquí estamos, el DT Twister, el antro más podrido de toda la ciudad. Oscura cloaca donde toda la escoria se refugia de la luz como si fueran cucarachas. Un sitio al que poder llamar hogar. Me dispongo a entrar en el garito, no por interés propio, sino porque el púas me ha asegurado que tiene algo gordo para mí que solo puede compartir conmigo aquí. Espero que no esté hablando otra vez de Snowball. Es pronto, pero eso no es motivo para que sobre la mesa ya puedan verse los primeros restos de lo que será una larga noche. El bar está bastante vacío, solo un par de guarrillas se exhiben en el escenario esperando que esta noche sea tan rentable como lo fue lo anterior. Decido esperar un tiempo embobado por las imágenes de aquella pantalla. Qué recuerdos. Mucho mejor que ver Drácula en el Capicúa. ¿Dónde va a parar? El púas me dijo que le esperaran el almacén de aquí. Nunca he estado allí. Es más, el rincón de la puerta siempre me ha resultado bastante siniestro. Esto tiene pinta de todo menos de almacén. Un laboratorio clandestino. Empieza a intuir que me va a proponer este malnacido. Siempre estuvo metido en drogas desde que era un crío feo y desdentado por las hostias que le daba a los clientes de su madre. Su madre. Ella sí que conocía el oficio. ¿Qué he hecho radillas de colorinas? Me pregunto para qué servirán. ¡Dios! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Ah! En fin, mi madre siempre me dijo que tenía buen ojo para los negocios. Quizás no se equivocaba. ¡Suscríbete al canal! ¡No, necesario que se accomplicen!